en hacer un video fue porque Hola, bienvenidos de vuelta a este canal el día de hoy voy a probar la colección de Rihanna de Fenty Beauty la razón por la que me tardé tanto en hacer este video fue porque el 7 de septiembre en la noche hubo un temblor en México entonces yo estaba dormidísima y me desperté, bueno me despertaron y ya luego me costó mucho trabajo volver a dormir entonces justo cuando pasó a la madrugada del 8 de septiembre yo estaba tonteando en internet y vi que Rihanna iba a lanzar todo el 8 de septiembre o sea ya había visto que Rihanna iba a sacar su marca de maquillaje y todo pero como que nunca vi que fecha era la que se lanzaba entonces vi que era el 8 y ya estaba la venta en Sephora entonces así me fui a Sephora y empecé a pedir todo ahí tratando de adivinar los colores y imaginarme que tal se veían y los pedí en Sephora de Estados Unidos porque tenía una amiga que me los podía recibir allá y traérmelos no sabía que iba a ser un lanzamiento global muy triste mi historia, al día siguiente me levanto y veo que hasta hay un evento de Sephora lanzando la nueva línea todo mundo ya estaba feliz con sus cosas y yo así como... pero bueno, yo ya sé que hay 20 mil videos, reviews de Fenty Beauty en este momento pero no me importa, no es la cantidad sino la calidad de todos modos yo quería probarlos y dar mi opinión aquí tengo la colección por fin ayer ya me la trajo mi amiga, entonces ya puedo probarla, ya puedo jugar con ella ya puedo decirles que pienso y listo, vamos a empezar ahorita no tengo nada más que hidratante voy a empezar primero antes que nada quiero hacer como una nota especial la razón por la que me apuré y corría a comprar la marca no es tanto porque sea de Rihanna o porque sea súper fan de Rihanna o porque era como, uh, lo nuevo era porque Rihanna siendo de raza afroamericana ella tiene un tipo de piel muy específico y bastante difícil o sea, una piel negra es muy complicada porque como todo el tiempo está produciendo emolientes en la piel es decir, que tienden a brillar mucho, tienden a hacer más grasa el maquillaje se mueve todo el tiempo el maquillaje en ese tipo de piel es toda una teoría diferente a la que normalmente la gente está acostumbrada entonces el hecho de que ella lo hiciera no por ser Rihanna, sino ella por la raza que tiene confié casi ciegamente en la marca porque dije, alguien que sabe lo que es Lushar para que el maquillaje te dure todo el tiempo confío en que estos productos van a durarte todo el día no importa el tipo de piel que tenga yo en mi cabeza siento que ella es muy exigente y que no sacaría al mercado una marca que no le funcionara a ella también pero ahora sí, empezamos ok, entonces lo primero que voy a aplicar es el primer este se llama Soft Matte Pro Filter Primer este está hecho para minimizar la apariencia de los poros y hacer que el maquillaje te dure más tiempo voy a probarlo, es un tono como más rosadito y es muy chistoso, no se siente como una textura de primer normal se siente muchísimo más cremoso como si algunos de ustedes conocen el primer de Glossier es casi lo mismo, es más cremoso no es tanta la consistencia mousse polvosa que tiene un primer lo voy a poner con la brocha también que es de Fenty es una brocha curveada y bastante densa o sea, tiene mucho, mucho, mucho pelo y es súper suave lo voy a ver no pigmenta absolutamente nada pero siento que sí tiene el tono más rosadito para que no sea como una base totalmente blanca en la piel no creo que minimice muchísimo la apariencia de poros o sea, a mí mi primer favorito es el de Benefit, el Professional así siento que sí minimiza mucho la apariencia y este sí lo hace, pero mucho menos pero huele muy rico, eso sí voy a aplicar la base de maquillaje fue todo un reto encontrar el tono adecuado basándome en las fotitos que había en la página de Sephora como no podía probarlo entonces como que medio le adiviné a mi tono de piel y creo que lo logré este es el tono 150 y es el Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation es una base que como su nombre lo dice es matte es bastante líquida pero en el momento que la empiezas a esparcir notas que sí se empieza a secar y a fijar en la piel no es una cobertura muy alta es una cobertura como media alta o sea, sí cubre muy bien no es total, pero cubre muy bien es aplicarla igual con la misma brocha esa es otra cosa que me gustó mucho de esta marca tiene una tremenda cantidad de tonos en base de maquillaje o sea, no son nada más ni del más pálido al más moreno los subtonos no son solo rosados y amarillos hay subtonos más verdosos hay subtonos mucho más cálidos como que sí pensó que la gente no solo es pálida y morena y amarilla y rosa, no, o sea, como que hay combinaciones extrañas y justamente mi tono de base la que escogí la escogí porque se veía que tenía era rosada pero no tenía el subtono tan obvio rosado era como un rosado verdoso o sea, todavía se llega a ver un poquito lo rosado de este granito de aquí o un poquito lo rosado de esta parte pero cubre muy bien y esta brocha funciona súper bien o sea, pensé que por ser tan densa iba a retirar el producto pero la verdad lo sigue distribuyendo o sea, yo sin volver a tomar producto puedo todavía esparcirlo de este lado o sea, como que lo ahorra bastante bien había una esponja y dudé en comprarla pero dije, ay no, ya ya tengo mil esponjas tengo muchísimas Beauty Blenders y no sé qué tanto entonces, no, ya pero la forma estaba padre de un lado era más curva y del otro lado era plana como que estaba nuevo la medio toqué ahí y sí estaba suave no tanto como una Beauty Blender pero no estaba nada dura algo que noto es que la base es muy líquida al principio pero sí, o sea, tienes que trabajar rápido con ella o en partes porque una vez que se seca como que se adhiere a la piel y si la intentas mover no sé si les ha pasado que ya pusieron la base líquida ya pusieron el polvo y de repente pasan la brocha otra vez o quieren corregir algo y como que se llevan un cacho enorme y dejan un parche de maquillaje cremoso muy extraño algo así pasa si intentas moverla una vez que ya se fijó a la piel de primera impresión siento que la cobertura es buena o sea lo hizo bastante uniforme y a pesar de que la consistencia es mate y por ende un poco más pesada no se ve pesada en la piel no se ve una textura muy obvia pero sí también como que alisa un poquito o sea a lo mejor es la combinación con el primer pero siento que que la consistencia no penetra en los poros sino como que se queda más por encima y definitivamente podrías poner una segunda capa y hacer una cobertura total sin ningún problema además como ya está seca entonces no hay como riesgo de moverla algo que sí voy a decir es que en las zonas como más problema de cada quien por ejemplo mi zona problema es en la aleta de la nariz y justo en la frente como que sí te tienes que tomar tu tiempo en difuminar y difuminar y difuminar porque a pesar de que es una zona que me pasa con cualquier base de maquillaje en este caso porque es un poco más pesada la consistencia siento que se adhiere todavía más a esa zona o sea se adhiere más a los pellejitos o como a los poros que pueda tener lo único que hice fue como seguir pasando la brocha hasta tratar de esparcir lo más posible el producto y que no se adhiera tan obvio a la textura de mi piel este tipo de base sí recomiendo definitivamente ya sea con esponja brocha o lo que quieras aplicarla de esta manera porque como sí se impregna mucho en la piel hacer esto siento que más que esparcirla solo la estás moviendo y no estás dejando que cubra pero se siente bastante ligerita estoy gratamente sorprendida porque normalmente las bases muy mate se sienten como que se tensan en la piel se sienten a veces como hasta medio cartón si tu piel es seca eso debo aclararlo como mi piel es seca si yo pongo una base mate siento que se acartona si tu piel es más grasa entonces como que se balancea y se nivel la cobertura es un poco más pesada de lo normal para mí pero no me desagrada en absoluto y siento que sí minimiza un poquito la apariencia de poro me gusta mucho luego lo que voy a probar es uno de los match sticks que tiene son como estos vienen en varios tonos también este lo compré en un paquete de trío venía este un tono como para contorno y un iluminador este kit es el light o sea es el más clarito de todos y esto es algo que me encantó o sea se pegan uno con otro y los puedes tener así como en un enjambre así me hizo súper lindo eso bueno tengo linen este es bastante pálido con un subtono un poquito más rosado a pesar de que son en crema no se sienten nada emolientes es más en el momento que lo aplicas automáticamente se vuelve un polvo o sea lo estás difuminando y es como difuminar un polvo cremoso o sea no es tan seco como un polvo normal pero definitivamente no es tan emoliente como una crema lo que me gusta de este es que o sea puedes como aplicarlo en partes que a lo mejor creas que te falta un poquito más de nivel de color o sea no es que me vaya a cubrir mucho más bien me va a ayudar a nivelar yo creo que por eso se llaman matching sticks porque es como te ayudan a complementar tu base de maquillaje así lo veo yo digo puedo estar totalmente equivocada se ve súper lindo me gusta muchísimo la consistencia me encanta yo disfruto muchísimo los productos en crema porque siento que se ven mucho más naturales sobre la piel y este o sea tiene esa consistencia pero en el momento que lo empiezas a difuminar entonces ya se vuelve una textura mucho más durable y manejable que uno en crema una crema es más fácil que se mueva la tienes que sellar tienes que asegurarte que se fije en la piel y este como que ya está incluido lo pones y en el momento que lo difuminas como se vuelve más polvo se fija entonces por ejemplo si tienes la piel grasa o vas a estar en un lugar muy cálido este producto está perfecto para esa situación incluso yo que tengo la piel seca no siento nada que se seque en mi piel o que se vea textura o sea está bastante lindo estoy gratamente sorprendida en esta colección no hay un polvo para sellar hay un polvo que es el blotting powder que es este pero este está hecho para que ya durante el día durante la noche te retoques y no brilles o sea no es lo mismo un blotting powder que un setting powder un blotting powder es diferente porque no tiene tanto talco ni sílica para sellar el maquillaje o sea por más que yo paso mi dedo nunca logro sacar tanta textura como si tomo un polvo traslúcido justo para sellar por ejemplo yo voy a usar el de la mesh o sea la diferencia que yo tomo de producto es muy muy diferente o sea en este lado tuve que pasar varias veces y en este solo toqué una vez y saqué esta cantidad entonces me va a ayudar a sellar justamente los productos en crema el blotting powder me va a ayudar a no agregar textura durante el día y matar el brillo porque si yo agregara un polvo como este o un maquillaje en polvo cada vez que quiero matar el brillo lo único que hago es hacer capas y capas y capas y al final ya quedas demasiado pambazo o sea te ve demasiada textura en tu piel este es la finalidad de un blotting powder que lo lleves tú en tu bolsa y te retoques cada vez pero sin agregar ni más cobertura ni más textura a tu maquillaje este es uno de los productos que le tuve una confianza ciega totalmente porque dije si hay un polvo matificante aprobado por una persona que es de raza afroamericana se lo compro o sea es una piel de verdad muy muy difícil hacer que se vea mate entonces para mí esto es como sí 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 santo grial y este está súper lindo porque como está hecho precisamente para que te lo lleves en tu bolsa y retoques viene con una bueno no viene junto pero hay una brocha de retoque que es como esta entonces la sacas y aquí viene la la brochita y lo que más me gustó de todo es que lo pones y te lo llevas está increíble entonces bueno como no puedo sellar con este polvo lo que voy a hacer es poner mi polvo de lamer como la base tiene mucha más textura el matching stick también tiene esa textura más polvosa quiero un polvo que sea muy finito entonces para mí este polvo es de los más finitos que tengo lo que me gusta también de este polvo es que aunque sí tiene un poquito de pigmento es mínimo de repente siento que con el traslúcido de Laura Mercier yo que soy un poquito más blanca siento que de repente sí me puede dejar un tono más amarillo entonces para mi tipo de piel y el tipo de base que estoy usando funciona muy bien primero voy a contornar un poquito en mi trío venía un contorno que se llama Amber Amber es un tono como de contorno un poco más frío lo cual me parece perfecto porque yo con la piel pálida siento que los fríos se ven mucho mejor y aparte compré otro que se llama Mocha este es igual en la misma consistencia de stick y sí es un tono que puede servir muy bien para contorno pero se ve mucho más cálido a comparación de Amber este lo usaría yo más en pieles morenas el color Mocha yo voy a usar Amber lo voy a aplicar como si aplicara cualquier producto de crema normal o sea primero lo voy a aplicar y luego lo voy a difuminar con una brocha de fibras a ver si funciona porque estos como no son crema crema como que no se comportan igual a pesar de que no es un producto de crema normal funciona bastante bien puedes difuminar si de repente excediste a la hora de ponerlo o que puedes construirlo y no se ve tanta la textura pero a la vez se comporta un poco como polvo porque se seca o sea no se siente que yo pase el dedo y lo mueva o sea se siente que si se va a quedar ahí más tiempo creo que si funciona se ve muy sutil me gusta mucho o sea si yo contoneara con el color Mocha se vería un poco más voy a aplicar Mocha un poquito más arriba donde puse Amber porque Amber es más gris y si pongo los dos en el mismo lugar solo se va a ver como un manchón de lodo a ver me va a ayudar a no tanto a hacer que se ve el efecto sumido sino como a darle un poquito más de transición y bronceado a la piel de estos tonos hay variedad para escoger es literal de que vayas hacia afuera y los pruebes y veas que color es el adecuado para tu tipo de piel pero variedad a esta marca no le falta tengo aquí tengo aquí mil opciones de iluminador y blush hay dos que son como más blush o sea que tienen un poco más de color que de brillo ninguno es mate pero los que son menos shimmery tienen un poco más de color son Riddick y Chili Mango estos son los dos como más coloridos uno es un poquito más naranja y el otro es un poco más rosa mi favorito es Riddick o sea Chili Mango está precioso pero este color como coral a mí me encanta este es el que voy a usar este es un color mucho más coral y no tiene tanto brillo como el resto de los sticks este tiene más color que brillo y una vez que se esparcen no es tan pigmentado no deja como muchísimo pigmento en la piel ahora sí voy a aplicar mi color favorito de blush no es literal de blush o sea dice que también es un match stick pero es shimmer skin stick y el que yo usé o sea Bamboo es un mate skin stick o sea no es no te está diciendo que tal cual es un blush o un corrector te da más libertad de usarlo en los ojos en la boca o sea donde tú quieras usarlo no te está diciendo tal cual lo que es tiene variedad te está dando chance de que tú juegues con los productos y los uses como tú mejor creas tienes que ir por partes y los trabajando o sea no son tan fáciles de esparcir y difuminar como un producto en crema normal como también hay tonos de iluminador en polvo y tienen un poquito de color lo que quiero hacer es de un lado usar el de polvo y de un lado usar el de crema justo en el trigo que pedí viene uno que me encanta o sea a mí este tipo de iluminadores son mis favoritos porque no son champán tal cual o sea son como como que tienen un color rosadito o sea no son ni muy blancos ni muy amarillos este se llama Star Straw y es entre rosa y un poquito champán tiene los specks de glitter un poco grandes pero no al punto que me moleste más bien logran que el efecto sea más húmedo más que metálico y es muy chistoso o sea lo tocas si hiciera los ojos no pensarías que es un producto en crema pensarías que es un pressed powder de este lado voy a usar Starstruck y del otro lado voy a usar no sé estoy o sea no sé a mí me gusta más como este tipo de iluminadores pero este miel está increíble y este también entonces no sé ok voy a usar uno un poco más obvio entonces Girl Next Door es el que voy a usar este lo voy a aplicar con la brocha más increíble que alguien haya pensado esta brocha también es de la colección de Fenty la idea es que se acomode súper bien a la parte del pómulo y esparza el iluminador de la mejor manera y sí lo he puesto y digo wow de verdad como que abraza el pómulo aunque no quisieras nada de la colección esta brocha es algo que deberías tener en tu kit si te gusta el maquillaje o eres maquillista el tipo de polvo se llama Killawatt de un lado tengo Girl Next Door que es un iluminador mucho más pulido y fino y metálico tiene un ligero ligero tono rosado y del otro lado tengo la Cheek Freak que es un iluminador mucho más llamativo un tipo Rose Gold tiene los specs de glitter pero un poco más obvios pero igual siguen siendo dentro de lo usable y lo bonito y que no se ve que traes glitter en la cara de este lado voy a usar Cheek Freak el que tenga el glitter un poquito más grande hace que se vea mucho más húmeda la piel entre más fino sea voy a poner aquí nada más para que vean como que más útil el reflejo o sea como que solo va a reflejar la luz y cuando tiene el glitter hace que la piel pareciera que está mojada amo esta brocha la amo muchísimo y de este lado voy a poner el que es en crema los dos se ven como súper húmedos están están muy padres me gusta mucho ese efecto húmedo en la piel el problema que yo tengo es que sí existen iluminadores que dan este acabado húmedo en la piel pero normalmente son más húmedos y cremosos entonces la duración que tienen es muy poca y estos por la consistencia de polvo que tienen siento que van a durar súper bien voy a hacer un zoom este es Cheek Freak y este es Starstruck tiene mucho más pulidito el acabado este lado el que es en crema este se ve un poquito más obvio el glitter se ve muy padre porque el efecto es como húmedo por supuesto compré el icónico Trophy Wife que en mi color de piel se vería ridículo si yo intento ponerlo en el pómulo es un dorado súper bonito muy amarillo más hacia oro o sea pigmenta mucho de entrada pero si yo lo intento difuminar como haría con un iluminador se esparce y entonces solo quedan los puntos de brillo dorados lo podrías usar por ejemplo sobre una sombra y quieres darle como un efecto dorado en el centro luz en la lagrimal pero con un color dorado si eres más de piel morena va a ver muy obvio pero se va a ver muy bonito porque va a ser un contraste muy padre en el tono más moreno de piel lo que yo voy a hacer con este digo nada más para jugar con él decir que lo usé yo creo que voy a sobre mi delineado voy a ponerlo a ver qué pasa puedo decir que lo usé está muy padre ojalá lo pudiera usar de iluminador Rihanna no nos decepcionó nada y para terminar mi look voy a agregar el Fenty Glow que es un gloss es un nude pero es un nude universal o sea no se va a ver ni muy rosa ni muy café y va a servir en cualquier tipo de labio y algo que me gusta mucho es el tamaño del aplicador o sea está gigante huele delicioso no sé qué tiene que huele increíble y se siente como no se siente tan suave y ligero como un bálsamo de labios pero no se siente nada pegajoso como si fuera un gloss no se siente nada pesado tampoco me encanta el aplicador tiene uno bastante especial que se llama confetti es como el halo de luz es un tono holográfico que en el momento que lo esparces lo que brilla en realidad son las partículas de glitters que tiene o sea esto por ejemplo si lo usaras en el cuerpo te da un reflejo increíble sobre todo si sales de noche a ver con tu vestido y la textura es bastante flexible en cuanto a que puede ser entre crema y entre polvo entonces lo puedes usar también en los párpados lo puedes usar en los labios sobre un lipstick o como lipstick o sea es bastante versátil uno de los productos que me encantó llamé con locura y devoción es uno de los kilowatts en metal moon digamos que trophy wife fue pensado para las pieles más morenas y metal moon fue pensado para las pieles más pálidas y a pesar de que lo ves blanco en el pot ya que lo pones ves que tiene un reflejo más dorado y el glitter no es tan grande entonces deja un iluminador entre dorado champán o sea le da dimensión a la piel no se ve tan un efecto húmedo como estos pero este refleja la luz súper bonito o sea con este puedes iluminar todo lo que quieras de la piel entonces rápidamente voy a swatchar y hablar un poquito de todos los productos que no logré usar en mi rostro para que sepan más o menos cómo se ven qué colores hay y ya después doy mis pensamientos finales el primero min money es el iluminador más pulido tiene un ligero tono dorado no pigmenta muchísimo solo da como un toque dorado a la piel y el otro lado que es Hustla Baby es un tono dorado con un poquito de rosa en su fórmula o sea no es un rose gold porque no es tan rosado pero no es totalmente dorado tampoco chili mango es un tono totalmente naranja un naranja bastante brillante y con con un subtono brilloso como dorado tono que sigue se llama lightning dust y fire crystal lightning dust es el tono más pulido este tiene un tono un poco más champán como un beige un poquito más pálido y del otro lado fire crystal y así como lo dice el nombre me lo imagino es como si pulieras cristales y lo hicieras polvo ese es el tipo de brillo que da no es ni muy blanco ni muy beige es como un poco entre los dos el siguiente que tengo se llama bambú bambú es mucho más amarillo este igual que el linen igual que la mayoría de los matchsticks es cremoso y una vez que lo empiezas a trabajar se vuelve un poco más consistencia en polvo tripping es una buena combinación entre color y shimmer no lo usaría tal cual como blush lo usaría sobre un blush pero si un día no usara maquillaje lo usara solo me da el color para que simule que es natural y a la vez me da brillo este igual que tripping me gusta porque igual si lo usaras un día solito te da brillo y color perfecto a la piel sin que se vea muy obvio ni uno ni otro me gustó muchísimo la colección realmente siento que vale la pena no por ser de Rihanna es como super cara eso también está bastante bueno los que siento que son así must 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 have de esta colección es la brocha de iluminador de los sticks siento que es muy original confetti siento que no es algo que puedas encontrar en cualquier marca y aparte digo se ve increíble el reflejo el blotting powder con su brocha de retoque es lo más hermoso es lo más cute que he visto si eres más blanca o pálida como yo definitivamente metal moon es un iluminador muy muy bonito y bastante único este siento que sirve muy bonito para las pieles morenas se llama host la baby este siento que es muy muy lindo para la piel morena sobre todo este color que es host la baby pero si eres más intrépida y quieres llamar la atención mucho más entonces trophy wife y por último Fenty Glow siento que es un gloss bastante único en su fórmula porque no se siente pegajoso huele delicioso y es un color que le queda a cualquier tipo de labio entonces no hay pierde con este y el aplicador que sea tan grande me encanta es muy único por fin hice mi review de Fenty Beauty y la verdad me dejó gratamente sorprendida ningún producto dije bueno me esperaba más la verdad está súper bien hecho se ve que si se tomó su tiempo para planear las fórmulas y pensar qué tipo de acabados quería es una marca que vale muchísimo la pena si les medio llama la atención que vayan la prueben llévense un producto enamórense y ya después regresan por más a mí me gustó muchísimo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que compré valió la pena la espera pero bueno eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado les haya sido de ayuda y nos vemos muy pronto en otro video adiós Chau